El Tui es una de las aventuras que nosotros tenemos aquí en la región de Buritaca. El negocio que tenemos conformado consiste en un tour y descenso en boya por el río Buritaca. Pues gracias a los tubis que ahorita en día vendemos, pues se ha dado mucho la oportunidad de generar empleo a la comunidad, de generar más ingresos para nuestra vida cotidiana. La gracia de nosotros no es que nosotros solo los seis socios nos beneficiemos, la verdad es que se beneficie toda una comunidad. Nos pareció a nosotros que vivimos aquí, que manteníamos en el río todo el día, nos pareció una idea muy fenomenal. La comunidad con nosotros se ha portado muy bien con nosotros y nosotros con ellos, en todas aquellas propuestas que podemos ayudarle con mucho gusto las hacemos. He cambiado mi vida para ellos. Y me siento muy contento, muy, muy contento de haberme desmobilizado y haber creado algo hoy en día de nuestro propio conocimiento. Directamente yo me siento contentísimo. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? De que la gente, gracias a lo que estamos haciendo, vean ese cambio. A nosotros nos dieron la oportunidad, nosotros lo hicimos. Y lo estamos haciendo. Pero yo digo que sí, que hay que darles otra segunda oportunidad y de que la sociedad tiene que entender de que si hay una persona que se está arrepintiendo de que no quiere seguir siendo el mal, que lo aceptemos. Cambiemos lo malo por lo bueno. Esa es mi idea hasta ahora. Siempre tratar de mejorar, no de empeorar. Ahora lo que somos, somos generadores de trabajo y de empleo para todas aquellas personas que estén dispuestas a hacerlo. Hay que darles la segunda oportunidad. Gracias.